¡Hola y bienvenido a mi blog para aprender alemán! En primer lugar muchas 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 gracias a Araceli de México por apoyar nuestro canal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un saludo a todo México porque yo sé que hay mucha gente de México está viendo mis vídeos. Un saludo desde Tenerife. Ok, hoy vamos a hablar sobre 10 palabras que usan los alemanes bastante frecuente y en muchos cursos no se habla de estas palabras. Y ya, vamos a empezar. Los kids. Primera palabra. Bitte. Ok, todo el mundo conoce bitte. Bitte es por favor o de nada. Pero los alemanes usan bitte también para otras situaciones también. Y ahora vamos a invitar a Nelly para enseñar una situación. Esta es Nelly. Hola. Nelly está haciendo unas prácticas conmigo y también me ayuda siempre para crear estos vídeos. Muchas gracias, Nelly. ¿Vale? Y usamos bitte también cuando pasamos una cosa. Por ejemplo. Bitte, Nelly. Here is the stift. Danke schön. Bitteschön. Ok. Danke, Nelly. So, actually you say, bitte. Then you can say the name but you don't have it. Puedes decir el nombre. Lo siento, hablando en inglés. Ahora es español. Puedes decir bitte con el nombre o sin el nombre. Y, hier, ist, der stift. Ok. So, bitte. Hier ist der stift. O también se puede utilizar para una sorpresa. O sea, bitte, das kann doch nicht wahr sein. Bitte, das kann doch nicht wahr sein. No. Por favor, este no puede ser verdad. No. Okay. ¿Ok? ¿Bitte? Interesante. Ok. Número 2. Número 2. Genau. Genau. Podemos traducir genau con exactamente. Pero se usa muy, muy, muy frecuentemente. Por ejemplo. Ah, genau. 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 Du hast recht. Genau. Du hast recht. Exactamente. Du tienes razón. Genau. Das sehe ich auch so. Genau. Das sehe ich auch so. Yo lo veo también. Genau. Si estamos de acuerdo con algo usamos genau. 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 Ach so, jetzt verstehe ich. Ach so, jetzt verstehe ich. Ahora entiendo. Ach so, jetzt verstehe ich. Oder zum Beispiel, ein otro ejemplo sería Ach so, wir können ins Kino gehen, podemos ir al cine, ok? Número 3. Número 4. Número 4 en nuestra lista. Me encanta esta palabra. Feierabend. Feier, fiesta, abend, tarde, noche. Pero el significado es un poco diferente. Feierabend. Si terminamos el trabajo, tenemos Feierabend, no? Podemos ir a casa, podemos tomar una cerveza, cualquier cosa, pero no vamos a trabajar más, no? Entonces muchas veces dicen Endlich Feierabend. Endlich Feierabend. Means, por fin, no? Terminamos el trabajo. O a un compañero, podemos ir a Schönen Feierabend, no? Que tengas un muy buen tiempo libre ahora, no? Schönen Feierabend, no? Me gusta la palabra. Número 5. Número 5. Número 5. Mench. 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 Mench Nelly, no? Se usa este cuando alguien se ha educado y para decirlo. Entonces muchas veces se usa con un nombre. Mench. Mench. No? Mench Nelly. Mench Nelly, ¿qué has hecho, no? Was hast du gemacht, no? Normalmente Nelly nunca se equivoca, es muy buena persona, pero puede ser un día, tengo que decir Mench Nelly. ¿Ok? Y también se usa, por ejemplo, Mensch, jetzt ist das Auto kaputt, ¿no? Hombre. Oh, ahora el coche está roto. Mensch, das Auto ist kaputt, ¿no? No, Mensch. Número seis. Número seis. Doch. Un poco difícil traducirlo. Mejor les explico. Si tenemos una frase, por ejemplo, o una pregunta. ¿Tú hast kein hunger? ¿Tú no tienes hambre? ¿No? Kein. Eso es muy importante porque es como negando una cosa. Y en la respuesta, yo voy a cambiarlo para decir algo no negando. En otro caso, positivo. Yo puedo decir, doch, ich habe hunger. ¿No? Doch, ich habe hunger. ¿No? So, algo del negativo va al positivo. ¿No? O, por ejemplo, cuando decimos, doch, er ist Kellner. ¿No? Entonces, estamos más afirmando que él es camarero. Doch, er ist Kellner. ¿Ok? Doch. Número sieben. Número siete. Eben. Eben. Para traducirlo con simplemente. ¿No? Un ejemplo. Er ist eben arrogant. Él es simplemente arrogante. ¿No? Er ist eben arrogant. ¿No? Er ist eben arrogant. O El otro fue. Ah, das Geschäft ist eben billiger. ¿No? Esa tienda simplemente es más barata. ¿No? Das Geschäft ist eben billiger. ¿No? Es más o menos para confirmar algo. ¿No? Eben. Number eight. Solamente dos letras. Na. Na. N-A. Na. ¿No? Un buen ejemplo es, se oye mucho, na, wie geht's, na, wie geht's, cómo estás, y este na va a crear una pequeña pausa. O se puede decir, na, das ist aber interessant, eso es muy interesante, na, das ist aber interessant. Dos letras con un gran uso. Ok, número 9, número 9, número 9, número 9 es geil, geil, geil significa chulo o guay y podemos poner un ejemplo, geil. Die schuhe, die schuhe sind im seil. Geil, die schuhe sind im seil. Muchas veces las generaciones jóvenes utilizan esa palabra y también esa persona usa también cosas del inglés. Seil es como oferta, entonces los zapatos están en oferta y esa sería una típica frase de una persona joven alemán. Geil, die schuhe sind im seil. O por ejemplo, oh geil, no, ich habe eine gute note, no, genial, guay, tengo una buena nota, no, oh geil, ich habe eine gute note. Ok, y ahora el número 10 como último, número 10, nie, 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 no menos no se encuentra en un diccionario porque es una variación de nein. No, pero es muy común que los alemanes usan, nie, no, por ejemplo, puedo preguntar, has du Zeit? Y la respuesta es ne, ich muss lernen. Tengo que estudiar. ¿Hast du Zeit? Nee, ich muss lernen. ¿Hast du Lust? Nee, ich hab keine Lust. ¿Möchtest du mit ins Kino kommen? Nee, ich möchte nicht ins Kino. Ok? Esa es la última palabra para hoy. Diez palabras que usan los alemanes y a ver si cuando escuchas a los alemanes lo vas a encontrar alguna palabra ahí. Por favor, si tienen otras palabras o más ideas comparten esto en los comentarios en la descripción. También encuentran toda la información que he puesto aquí en la pizarra. Entonces ahí pueden verlo otra vez si quieren. Esto es todo para hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos y ahora tenemos Feierabend. Ok, y no olviden. Eins, zwei, drei Deutsch ist das Beste für euch. Tschüss.